Chachacha ¡Ay, esa Galicia tropical de San Francisco, y se acelera! He buscando a manera de vivir sin traballar Ando polo mundo adiante, la procura domana Disfrutando dos camiños, en pensar no maizana Falta de tantas mentiras, las terras de Breogán Chachacha, 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 chachacha se no me A bailar, pa' gozar, sin identidad Chachacha, chachacha, chachacha se no me Pa' bailar, pa' gozar, pa' cantarlo más ¡Ay, míralo tú como se me pone el cuerpo de golfo, amigo! Y cantando, bailando, saltando, apurando la vida que viene Y luego se nos va Se nos va Moreno Valentía, cobarde, en un mundo prohibido, podrido su fruto está Está, 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 está Prohibido Y eso que se avecina cuenta la vecina cansada de molestar Llamen a la madera esa gente que espera con haces de libertad M das Se nos va Centro de la Можно Si hay un Fuego de la Quer ¿C呢? En algún lugar, en alguna parte Hay un mundo mejor, un poquillo más grande Que nos le va a botar un pasillo pa' diante Pa' diante, yo le digo, yo le canto Cha-cha-cha-cha-cha Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha Es el nombre, va a bailar, va a besar Sin identidad Cha-cha-cha, cha-cha-cha, cha-cha-cha Es el nombre, va a bailar, va a besar Pa' cantar un mar Cha-cha-cha, cha-cha-cha Pa' bailar, va a besar Cha-cha-cha, cha-cha-cha Va a bailar, va a besar, pa' cantar un mar Cha-cha-cha-cha, cha-cha-cha-cha